Hola, me comentan que ya están conectados y saludo a todos los muchachos del tercer congreso de redes sociales, ahí en la parroquia de San Pelayo, en Colombia. Un gran abrazo a cada uno. No sé si están muchos, si están pocos, pero por las fotos veo una masa muy grande. Aquí estamos conectados esperando las preguntas que parece que han preparado. Estamos con ganas ya de poder participar también de forma más directa en este congreso de la diócesis de Montería, en la parroquia de San Pelayo, Colombia. Es una pena no poderlos ver porque me gustaría verlos, pero no se puede. Voy a intentar contestar a los tweets y contestar también directamente a la vez. Vamos a ver si soy capaz y si la tecnología no nos falla, pues si Dios quiere, todo irá muy bien. Me dice por aquí Ismael Alvis que ya están viendo la imagen directa y que en estos momentos comienzan ya a participar de forma más activa en este último día del congreso de redes sociales de la diócesis de Montería, allá en Colombia. ¿Quién nos iba a decir que a través de un ordenador y a través de esta tecnología íbamos a poder hacernos un hueco allá a tantos kilómetros de distancia? Creo que son 8.000 kilómetros los que nos separan. Gracias a esta tecnología podemos estar ahora como si estuviésemos presencialmente. Casi, casi. Dice Francisco Javier que los pelaos aplauden y están contentos. Pues yo también estoy muy contenta de poderlos ver, bueno de verlos no, pero de que me puedan ver y de poder saber de cada uno de ahí, de lo que me van contando. A través de estos días he ido viendo las fotos de todo lo que han ido haciendo. He estado bastante pendiente de vuestro congreso y me alegra porque ya nos gustaría a nosotros tener un congreso de jóvenes sobre redes sociales. Estaría muy bien. espero que el vídeo no os haya cansado demasiado y que yo sé que era un poco largo, pero a lo mejor tienen para poderlo trabajar en varios días después. Hay bastante contenido. Aquí en España es mala hora, es hora de trabajo, es hora de cualquier otra cosa menos de estar en internet. Pero bueno, asimismo algunas amigas también están conectadas. Por ejemplo, saludo a Martina Martipeque en Twitter. Le envío un abrazo también muy grande desde aquí. Y también saludo a un amigo reciente de Bogotá. No sé bien el nombre, pero G. Giral Dosk es su nombre en Twitter. Y también sé que nos está siguiendo, porque me lo ha dicho. Amor y paternina también. Están enviándome aquí una foto de cómo está toda la comunidad conectada, escuchando. Pues sí, son muchísimos. Está toda la iglesia llena. Veo muchísimos jóvenes. La iglesia es muy bonita además. Y bueno, estoy aquí esperando si hay alguna pregunta para poder empezar el diálogo, un diálogo a través de este medio. Muchas gracias a Moury por la foto. Saludos a Moury por Radio María de Venezuela y dice que también están conectados, que también nos están siguiendo. Muchísimas gracias a Radio María de Venezuela y a todos los demás que están conectados siguiendo este rato de tertulia. Martina, muchas gracias. Recibo tu tuit también, donde me dices que un abrazo enorme. Y por supuesto, cómo no iba a nombrarte si me has comentado que estabas ahí presente. La verdad es que es muy emocionante que aunque yo no pueda verles, podré estar conectados a través de Twitter y a través de este medio que nos permite YouTube. Quiero poner un momento el último vídeo que estaba, que es el del Papa Benedicto XVI, para que empecemos de esa manera. Gracias. 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 ¿Qué, estás escuchando? La pregunta no me escuchan. Dice, es la primera vez que te sigo. Un saludo. Gracias. Gracias, dice Rafaela Jaime. ¿Por qué cree que es importante el uso de las redes sociales en el proceso de evangelización? Porque pienso que ahí es donde están millones de personas. Piensen que solamente en Facebook hay ya mil millones de personas. En Twitter, 500 millones de personas. En Instagram, otro tanto. Es decir, son tantos millones de personas que justamente hay que llegar a todos. Y Jesús lo dijo bien claro. Ir hasta los confines de la tierra. Ir y evangelizar hasta el final a todos, sin exclusión. Por tanto, nuestra vida, nuestra forma de estar en Internet, nuestro testimonio, es una forma de evangelizar. Y hay que ir donde está la gente. La gente hoy está en Internet. En Internet, en las redes sociales, cruzamos las fronteras. Un ejemplo magnífico es el que estamos viviendo hoy nosotros aquí. Estamos rompiendo fronteras. Gracias a las redes sociales, en este caso a la de YouTube y a la de Twitter. Me dice Radio María de Venezuela que en un momento dejaron de escucharme pero que ahora sí ya se ha oído de nuevo el audio. Ya ha regresado. Bueno, pues espero que también en San Pelayo todo el mundo pueda estar escuchando y participando más activamente. Me dicen por aquí Ismael Alvis que queremos consejos para tener mejor uso de las redes sociales. Mira, primer consejo, los he dado en la videoconferencia. Primer consejo, ser auténtico, ser muy auténtico, ser uno mismo, no tener dos fachadas, sino ser la misma persona en la vida real que en la vida virtual, porque nos van a detectar. Y cuando somos auténticos, realmente transmitimos lo mejor de nosotros mismos. Segundo consejo, a los trolls, ni caso, ni agua, ignorarles, porque van a salir. En cuanto se detecta una persona auténtica, en cuanto se dice más o menos lo que uno piensa, en cuanto se transmiten contravalores sociales, porque hoy realmente nosotros somos un contravalor de la sociedad. La sociedad va por un lado y nosotros estamos yendo en contra de ese lado, porque estamos queriendo transmitir otros valores distintos, que son los valores evangélicos. Yo creo que es importante que nosotros podamos ser auténticos y saber, ser conscientes de que nos van a salir los trolls. Tercer consejo que yo doy, mucha responsabilidad. Responsabilidad porque no nos representamos solo a nosotros mismos, sino que somos iglesia y estamos siendo el rostro visible de Dios para mucha gente. El rostro visible de la iglesia para mucha gente. Por tanto, nuestra actitud, nuestra conducta ha de ser responsable. Otro consejo que doy también siempre es vivir el proceso de conversión personal también en la red social. Estar abiertos a la escucha. No solamente nosotros tenemos algo que decir, el mundo también tiene algo que aportarnos y nosotros tenemos que escucharlo para poder aprender. No hemos nacido ya hechos, estamos haciéndonos continuamente. Creo que fundamentalmente esos serían mis consejos, pero en realidad en el vídeo tienen muchos más, sobre todo en el apartado número 3, en la última parte del apartado número 3. Radio María de Venezuela me comenta que le gusta el mundo al revés, contra valores sociales y dar las gracias por ayudarnos a entender mejor este medio. Muchas gracias también a ustedes, porque sin ustedes yo estaría ahora hablando al aire y para nadie. Orlando Morelo, saludos. Pregunta, ¿qué consecuencias trae el mal uso de internet en los jóvenes? Y pregunta desde la vereda Terrón de San Pelayo. Bueno, el mal uso está muy documentado, como decía en el vídeo, es de lo que más se habla. Puede ser incluso hasta meterte en grandes riesgos como la droga, el sexo sin freno, etc. El mal uso nos puede llevar a cualquier parte, a nada bueno, porque si nosotros empezamos a contactar con gente desconocida, si nosotros no tenemos cuidado de nuestra privacidad, si nosotros estamos desprevenidos, podemos caer en cualquier trampa. Y las trampas están en internet y en la vida real, pero en internet las percibimos menos, somos como demasiado confiados y entonces hay que saber que no vamos a ventilar nuestra privacidad porque eso va a quedar ahí en la red para siempre. Es el ejemplo que yo ponía en el vídeo de las fotos, por ejemplo, de las hijas del expresidente de España, Zapatero. Unas fotos que la misma casa de la presidencia de aquí pidió a la Casa Blanca que no se publicaran. Solo estuvieron tres minutos, tres minutos nada más en la red y sin embargo dieron la vuelta al mundo. Y eso nos pasa con todo. Todo lo que publicamos en la red va a quedar para siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado con el mal uso que podamos hacer porque además podemos, desgraciadamente, los jefes también que en el futuro vayamos a tener, antes de contratarnos, van a revisar nuestro perfil en Facebook. No lo podemos borrar, no sé si lo han intentado alguna vez, pero aunque lo borremos, en cualquier momento podemos volver y nuestros amigos habrán ya compartido muchas cosas de las que nosotros hemos colgado. Eso se ha quedado ahí para siempre. Podemos perdernos buenos trabajos, podemos perdernos buenos amigos, podemos perder becas, podemos perder la tranquilidad, la conciencia, etc. Como digo, justo el mal uso de internet en los jóvenes está muy documentado. Es de lo que más hay. Me dice Ismael que ya tenemos audio. Todos a gusto con sus respuestas. Las preguntas son formuladas por los jóvenes del Tercer Congreso de San Pelayo. Julissa Castellano, saludos. Julissa dice, ¿de qué forma podríamos ayudar a evangelizar por nuestro medio como las redes sociales? ¿Qué tipo de mensajes podemos compartir? Yo creo que cuando vivimos dentro nuestra fe, nos nace naturalmente compartirla. ¿Qué tipo de mensajes? Mensajes de esperanza, mensajes positivos, mensajes que nos acerquen, que acorten las distancias, mensajes que nos ayuden a romper las diferencias y a romper las fronteras. Y a centrarnos, a poner, a dar testimonio de Cristo en nuestra vida. Eso es fundamental. No tener miedo y no tener miedo nunca de pronunciar que somos cristianos y que Cristo es el centro de nuestra vida. No avergonzarnos. No avergonzarnos. No tenemos nada de que avergonzarnos. Al contrario, somos privilegiados. Y tenemos algo que mucha gente quisiera tener, que es ese don de la fe. El don de la fe que tenemos obligación de compartir. Yo creo que todo lo que vivimos por dentro en cuanto al don de la fe, eso es lo que podemos compartir en las redes sociales. Espero haber contestado a Julissa o Julissa Castellanos. Cristina Peñata pregunta, qué bueno que concienticemos a las personas para darle un buen uso a las redes sociales. Excelente conferencia por Twitter. Gracias a Cristina. No sé si nos está siguiendo. Voy a escribirle que es por YouTube en directo. No sé si nos está siguiendo, pero gracias. Gracias. Bueno, aquí hay más preguntas. Vamos a ver. A ver, Ismael Alvis está diciéndonos, se les dio lápiz y papel a los jóvenes para que formularan preguntas. Pues no tienen ahora acceso a Twitter. De acuerdo. Y nos manda una foto en la que nos está mostrando cómo ellos son los que están escribiendo las preguntas. Vamos a ver la foto y continúo. Ahí tienen unas cuantas preguntas de las que los jóvenes están planteando ahora mismo en este momento. Bueno, Julissa Castellanos pregunta, hermana, ¿cree usted que el mundo cambiará tanto hasta el punto de la tecnología nos absorba? Yo creo que no. Yo creo que no. Y espero que no. Porque realmente si te fijas en las encuestas, los jóvenes dicen que siguen prefiriendo estar con los amigos reales que en los amigos virtuales. Y que siguen prefiriendo encontrarse con los amigos de verdad que no con los amigos solamente a través de la red. Yo creo que la tecnología no es un sustituto en ningún caso de las relaciones personales. Y tal como está hecho nuestro corazón, no creo que lleguen a absorbernos de esa forma. Sino que son eso, una herramienta que nos puede permitir acercarnos como hoy. Estoy poniendo el ejemplo de hoy porque es lo más real y lo más cercano que podemos constatar. Hoy, por ejemplo, sin la tecnología yo no podría hacerme presente en el Congreso de San Pelayo en Colombia. Y sin embargo, está siendo presente. Es verdad que existe una enfermedad en la que la persona se inhibe y se olvida por completo del mundo real y pasa a centrarse única y exclusivamente al mundo virtual. Pero son una super minoría y es una enfermedad rarísima, pues es una adicción como otra cualquiera. Y hay que tratarla como tal. Quizás no tanto solo como una adicción, ahí hay otros problemas. La gente normal, los que nos relacionan de forma normal, no tenemos ese problema. Sino que deseamos y estamos buscando el encuentro personal y real. En eMisión, por eso queremos congregar un congreso, convocar un congreso en el que podamos conocernos y llegar a esa presencia real. Creo que queda respondida la pregunta de Julissa. Hay muchas preguntas, me dice Francisco Javier. La gente está motivada, creo es la primera experiencia en nuestra parroquia. ¿Cuánto tiempo damos más? El tiempo, Francisco Javier, el tiempo que necesitéis y que vosotros consideréis, porque yo he dejado la tarde libre para vosotros, o sea que me parece importante que la gente no se quede sin que se le pueda dar una respuesta, pero como vosotros mismos estéis considerando. Dice Julissa también que, ¿cómo cree usted que deberíamos afrontar los cambios tecnológicos para no dejarnos absorber? Pues lo que yo estaba explicando antes, yo creo que con responsabilidad y sin perder el norte. O sea, nuestro norte es Cristo, nuestras relaciones son las reales y esto es sin perder el norte. Es decir, con responsabilidad en el tiempo, lo primero es estudiar, lo primero es relacionarnos, lo primero es rezar y no el excesivo tiempo que transcurre para evitar hacer lo que no me gusta hacer, que a lo mejor es estudiar o trabajar, en el caso de los más mayores. Arturo Reyes dice, ¿qué importancia desempeña la Iglesia cató, la Iglesia cató para mejorar la participación de los jóvenes en las redes sociales para una mejor evangelización? No sé lo que es cató, no sé lo que ha querido decir con esa palabra. La importancia de la Iglesia, sí, y la he comentado antes. Yo creo que la Iglesia está haciendo un esfuerzo muy grande, se está poniendo a las pilas, se está anotando y hemos de agradecerlo porque creo que todo eso nos va a beneficiar sobre todo y principalmente a los jóvenes. Amelia Caro pregunta, ¿qué opina sobre las cadenas de redes sociales que utilizan el nombre de Dios que no es más que lucro propio? Bueno, de eso no he hablado y era uno de los puntos que sí que quería que saliera y es que Internet para mí es como un mercado en el que se vende de todo y a veces en ese mercado te dan gato por liebre, es decir, hay una espiritualidad que no es cristiana y también te la ofrecen, con lo cual lo que quiero decir con esto es que necesitamos estar formados para poder distinguir lo que nos están ofreciendo, ¿es cristiano o no lo es? Entonces, si alguien no es cristiano y le va muy bien eso, pues adelante, ¿no? Pero es que a veces es un engaño y no hay derecho a que nadie engañe a nadie y creo que nosotros tenemos bien claro cuál es nuestra doctrina, cuál es nuestra vivencia, cuál es nuestra experiencia como para dejarnos engañar fácilmente por algunos lobos, algunos pastores vestidos con piel de lobo. Ah, Julissa me dice y me aclara que las preguntas que me está diciendo son de los jóvenes participantes del Congreso, Juvenil, Mundo Virtual versus Mundo Real. Francisco Javier dice que saludos de nuestro párroco Néstor Mendoza, yo también quiero saludarlo y el mayor o alcalde de nuestro municipio, José Jaime Pareja, pues es un honor que yo también pueda saludarlos a ellos, José Jaime Pareja y Néstor Mendoza, el párroco y el alcalde. Para mí también un gusto, un gusto y ojalá algún día nos podamos encontrar personalmente, porque eso sería muchísimo mejor. Rafael Ajay me dice que la madre Teresa de Calcuta decía que la primera necesidad del ser humano era la comunicación y es verdad, por eso estamos aquí y por eso funcionan tanto las redes sociales, porque son un medio de comunicación. El problema es que se presta a engaños y que nosotros podemos caer en esos engaños, sobre todo cuando somos más jóvenes y no tenemos la suficiente formación. Radio María de Venezuela dice, felicitaciones hermana, que bien que dedique tiempo a los jóvenes para instruirlos en el uso de las redes sociales, gracias. Ángel Villalba, ¿cómo comprendemos que somos adictos a las redes sociales y qué consecuencias podemos tener? Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Cuando pasamos demasiado tiempo y descuidamos nuestras primeras obligaciones. Lo primero para un joven es estar bien alimentado, tener el tiempo suficiente para sus estudios y para el deporte y para la relación con los amigos. Cuando la red social o internet le quita tiempo a cualquiera de estas principales necesidades básicas de un joven, entonces ya se puede sospechar de que está cayendo a lo mejor en una adicción, o cuando se le quita sueño también, o sea, cuando le quitas sueño, cuando le quitas de la comida, cuando le quitas del estudio, cuando le quitas de rezar, cuando le quitas de relacionarte, cuando le quitas del deporte. El joven necesita de todo eso y el adulto también, pero el joven más. ¿Y qué consecuencias podemos tener cuando caemos en la adicción? Bueno, son consecuencias importantes porque la primera es el embotamiento, el cansancio, la segunda es el aislamiento de los demás, el irnos convirtiendo poco a poco en seres que no somos sociales, en seres antisociales, y yo creo que el enfriamiento interior espiritual y el vacío, al fin de cuentas. Al final el hastío, yo creo que al final cualquier tipo de adicción produce hastío y necesidad de más para calmar ese hastío. Otra pregunta que me llega es, ¿cree usted que la juventud es capaz de llevar a cabo la misión que Jesús nos dejó? Por supuesto, estoy completamente segura, si no es la juventud, ¿quién será? La juventud es la primera capaz, porque es la que tiene más ilusión, la que tiene más fuerza, la que tiene más energía, y es una misión apasionante, que sobre todo en la juventud se vive con más entusiasmo y con más ilusión. Otra pregunta que me hacen, ¿la gente aplaude con gran emoción e histeria? Bueno, muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias por todos los aplausos y por toda la ilusión que están poniendo en este encuentro. Bueno, qué placer tenerla online, yo también, el placer es mío. Cato, cato es de reducir la palabra católica. Ah, de acuerdo, pues no estoy acostumbrada a ese tipo de reducción. Católica, corregido. Bueno, aquí me dicen otra, Los jóvenes del tercer congreso de San Pelayo, estamos agradecidos por la disposición que nos ha brindado. Todos aplauden y, bueno, me mandan aquí otra foto, que agradezco muchísimo todas las fotos. El grupo juvenil Amigos de Jesús le da mil gracias por su disponibilidad para orientarnos y también agradezco yo todas vuestras palabras. Tendremos ahora evaluación y eucalistía de clausura. Los pelados aplaudieron ante su respuesta del tiempo. Me alegro, me alegro. Estamos muy contentos de tenerla en línea y de participar en este congreso. ¿Qué opina usted de los jóvenes que prefieren estar en las redes sociales que compartir de forma personal? Bueno, yo creo que tienen un problema. Los jóvenes que prefieren la red social que la forma personal realmente no es lo normal. Creo que es una cuestión que deberían de consultar con alguna persona mayor, cercana. ¿Cuánto tiempo lleva usted evangelizando a través de las redes sociales y cómo ha sido su experiencia? Llevo exactamente un año y dos meses. Y mi experiencia es fantástica. He tenido malos ratos, he tenido bastantes ganas a veces de marcharme, pero la respuesta de la gran mayoría es positiva. Entonces, solo por eso creo que ya vale la pena. Ha llegado nuestro administrador diocesano Orlando López. Saludos de él y de las hermanas mediadoras. A las 20 tenemos que terminar transmisión. De acuerdo. Muchísimas gracias y saludos también al administrador diocesano. Ojalá pronto en la diócesis puedan tener ya un obispo, que me han dicho que están a la espera. Muchas gracias también a Monseñor Orlando López. Lamento, dice Francisco Javier, que no hay más tiempo. Agradezco definitamente su tiempo y disponibilidad. Espero conectarme después para agradecerle. Muchísimas gracias y entonces vamos a terminar esta sesión. Y hasta otra ocasión, si Dios quiere. Y gracias de verdad a todos. Gracias. Gracias. Gracias.